Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Estimados amigos y amigas de UNI San Pablo Televisión y Radio Nuestra iglesia recuerda hoy a San Gregorio de Spoleto Un hombre religioso y bueno que vive en la época de las persecuciones de Dioclesiano Algunos datos interesantes los encontramos aquí en el Pan de la Palabra Hoy es el gran día que precede la celebración del nacimiento de Cristo, Rey de la Paz En esta tarde o en esta noche, en todo el mundo, creyente o no Todos los corazones se darán cuenta de que es una noche especial Hay muchos elementos, incluso en los comercios se nos habla de algo diferente En las casas se hacen muchos preparativos, las calles se llenan de luces, muchos árboles, muchos adornos, muchos regalos Muchas representaciones del niño Jesús que viene a habitar en medio de nosotros Será la noche en que con Zacarías podamos decir Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo Sí, el Señor ha venido por nosotros porque nosotros somos su pueblo Necesitamos de su redención y nos reconocemos pecadores Pero confesamos que queremos vivir en el camino de la paz y de la luz La promesa de Dios se cumple como el sol que nace de lo alto Como un don continuo, como visita a su pueblo Dios literalmente mira hacia abajo, Él nos visita Por eso hoy también nosotros nos encontramos bendiciendo a Dios Él nos mira y nos revela su amor salvador Realmente necesitamos de esta luz, de esta paz Este es el mayor anhelo de nuestro mundo, la paz Unámonos en oración para implorar este don Comprometiéndonos a ser nosotros mismos constructores e instrumentos de paz Sabemos que a lo largo de la historia muchas veces las armas cesaron en la noche de Navidad Pidámosle a Jesús este don Pidámoslo de todo corazón No más guerras, no más violencia, no más dolor Especialmente para los más pequeños, para los niños Preguntémonos nosotros también desde lo profundo de nuestro corazón Que estamos haciendo para construir la paz Buena lectura y meditación de la Palabra de Dios Bendiciones y una santa y feliz Navidad Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo Más información, sanpabro.com De la Palabra, Misal Diario para el Pueblo de Dios Un saludo de la 어우러 Across Pueblo de Dios De la Palabra, Misal Diario para el Pueblo de Dios